En GTA San Andreas, tanto en la versión original y la definitiva, hay 3 tablas de autos para exportar, si quieres llegar al 100% tendrás que terminar de exportar todos los vehículos, son un total de 30, 10 en cada tabla, esta tabla se desbloquea después de terminar la escuela de manejo para autos y algunas misiones de César, te aparecerá cuando esté lista. Esto es de probabilidades, tal vez te hayas cruzado con un auto para exportar sin que te dieras cuenta, los autos se encuentran en lugares específicos, pero si tienes la oportunidad de ahorrarte tiempo y los encuentras en la calle, pues es muchísimo mejor, les daré la ubicación y el monto en efectivo de cada exportación. Así que empecemos de una vez. Número 1, Patriot. Número 2, Patriot. Considerable, una vez llevemos el auto al marcador rojo, ya sea por la grúa o conduciendo, habremos completado la exportación. Número 2, Sánchez. La ubicación de esta moto es en el monte Chiriá, aunque es muy fácil encontrarla en carreteras, en pueblos, hasta en las afueras de las ciudades de todo San Andreas, también es muy sencillo ubicarla, si no sabías el nombre de la moto, ahora lo sabes, un consejo que te puedo dar, es que guardes los autos que vayas encontrando en un garaje, para agilizar las cosas. Número 3, Stretch. Esta limusina la puedes encontrar también en Los Santos, cerca del Paseo de la Fama, la mayoría de los autos tienen alarma, así que si te ve un poli te perseguirá para arrestarte, con una estrella de nivel de búsqueda, se quitará después de unos segundos, pero trata de tener cuidado en cuanto ese tema. Número 4, Feltzer. Este auto lo encontré en las calles de San Fierro, es muy fácil verlo también en las venturas, por la zona de casinos o también cerca de la casa de Milly, es el auto que manejamos en la misión final, solamente que ese solo se puede destruir por balas o si te llegas a voltear. Número 5, Remington. Este coche se clasifica como Lowrider, así que lo puedes modificar como tal, el Remington se puede encontrar en las zonas de los aztecas, los vagos manejan otro tipo de auto, también se pueden encontrar en los pueblos o con la pandilla de San Fierro Rifa, si te tomas un tiempo en modificarlo, harás una gran creación. Número 6, Búfalo. Empezamos con los autos deportivos, estos son los que más dinero dan, el búfalo se puede encontrar en todas las ciudades, puede variar la probabilidad de encontrarlo pero siempre estará disponible en la casa de Catarina, es uno de los autos más rápidos del juego, así que si decides ponerle óxido nitroso, podrás ser el mismísimo Toretto. Número 7, Sentinel. Este auto está un poco escondido, la verdad puede variar el respawn, puede estar en todas las ciudades, suele ser muy random a la hora de aparecer, así que si llegas a tener una oportunidad de guardarlo en algún garaje que te quede cerca, hazlo porque suele ser un poco tedioso encontrarlo o buscarlo. Número 8, Infernus. Este auto es parecido al búfalo, siento yo que este es más rápido y con más manejo, si de casualidad te llegas a encontrar con un auto cerrado, no te preocupes, vuelve después de un rato y trata de abrirlo, en teoría no tendrías por qué tener problemas. Bendita sea mi suerte. Número 9, Camper. La famosa combi en México, está disponible en GTA San Andreas, este vehículo se puede encontrar fácilmente en San Fierro, cerca de la tienda de Cero, no he intentado modificarla, pero quisiera que ustedes me dijeran si se puede, si es en cualquiera de los cuatro garajes de San Andreas o uno en específico. Como les comentaba, estén cerca de esta zona, acaba de salir un Feltzer, para que agilicen todo. Número 10, Admiral. Este auto puede variar en su reaparición, lo encontré cerca del centro de San Fierro, puede confundirse con otros, así que trata de apreciar los detalles que lo diferencian de los demás autos, también en la calle cerca del barco de exportación suele aparecer, así que estate muy atento. Número 11, Slamban. Empezamos con la segunda tabla de exportación, en este caso tenemos una camioneta deportiva o al menos eso creo, pero en fin, esta camioneta se puede encontrar en todas las ciudades, pero en las mejores zonas, en el caso de las venturas en casi todas las zonas, así que no te tomará mucho tiempo encontrarla. Número 12, Blista Compact. A este te lo puedes encontrar en San Fierro o en las venturas, en los santos no es tan recurrente, trata de transitar en las calles de los centros de dichas ciudades para que sea más fácil encontrarlo, no hay mucho que decir, solo estate atento a su aparición o ve al aeropuerto para que vayas por él. Número 13, Stafford. Este coche tiene parecido a los autos antiguos, lo puedes encontrar en el hotel que puedes comprar en San Fierro o también en las venturas, cerca de la casa de Emilio en la zona de casinos, ahí suele ser un poco más normal su reaparición así que atento para cuando tengas la oportunidad de tenerlo. Número 14, Sabre. Casualmente estaba caminando para ver si me lo encontraba y así fue, el sabre es un coche que se puede encontrar fácilmente en los santos, como ya muchos sabrán, en la historia de San Andreas, los balas acabaron a la mamá de CJ en un sabre verde, mientras él se encontraba en otra ciudad, fue entonces cuando su hermano lo llamó y regresó al barrio de Gruff y comenzamos la historia de una leyenda. Número 15, FCR 900. Es la segunda moto más rápida del juego, también la puedes encontrar en la escuela de motos en las venturas, cerca del estadio de dicha ciudad, solo que para desbloquearla tienes que completar todas las pruebas con medalla de plata, si no no podrás acceder a ella, es de las pocas motos que exportamos, cuidado porque suele confundirse con la moto 400 y 600. Número 16, Chitta. Es de mis autos deportivos favoritos, aquí tuve suerte en encontrarlo, pensé que no aparecería, pero regularmente se encuentra en esta zona en las venturas, así que no creo que tengas problemas en encontrarlo, si se te llegase a complicar, ve a las mejores zonas de todas las ciudades, de seguro así lo encuentras. Número 17, Rancher. La camioneta más típica a mi parecer del juego, se puede encontrar fácilmente en pueblos, carreteras o en las afueras de las ciudades, también por el desierto en las venturas, existen muchísimos lugares, solo es estar un poco atento, es muy fácil de reconocer, no creo que tengas mayor complicación. Número 18, Stallion. Este coche tiene la ubicación en el supermercado más grande del juego, pero no se puede acceder a él, una gran lástima, sin embargo, este coche se puede encontrar en San Fierro, cerca de los muelles o la escuela de manejo, no es difícil de encontrar, y como muchos otros, es fácil de reconocer. Número 19, Tanker. Esta es la única cabina de trailer que exportaremos en el juego, cuidado porque se puede llegar a confundir con otro trailer parecido, el Tanker no tiene defensas para protegerse, es lo que lo diferencia de los demás, así que fíjate bien cuando vayas a tomarlo. Número 20, Comet. Empezamos con la última tabla de exportación, el Comet es un auto convertible que puede encontrarse en las venturas, cerca de la casa de Emilio en alrededores de la ciudad por la autopista, en Los Santos es muy rara si aparición, pero en San Fierro ya puede ser un poco más normal verlo, entre comillas. Número 21, Blade. Este es uno de los lowrider que hay en el juego, lo pueden tener los miembros de San Fierro Rifa, o algunos peatones con sudadera azul, muy recurrentemente está en San Fierro cerca de la escuela de autos o la tienda de cero, principalmente donde se encuentran los San Fierro Rifa. Número 22, Freeway. Es la última moto que exportaremos en el juego y la única en su estilo, esta moto se hizo conocida por ser parte de un bug en el área 69, en donde si nos ponemos al lado de la rejilla exactamente en el medio, tendremos el acceso total a todas las zonas disponibles dentro de, así que si no sabías cómo entrar, al tener esta moto, ya tienes la llave. Si tienes problemas con esta moto, toma otra y espera a que aparezca el icono superior en la izquierda para que puedas exportarla. Número 23, Mesa. Una camioneta estilo playero, la verdad en mi caso me costó encontrarla por las calles, su reaparición suele ser un poco difícil de ver y les mentiría si les dijera alguna ubicación más en donde pueden encontrarla, pero en fin, aquí en la meta de las carreras del Monte Chiliad podrás encontrarla sin ningún problema. Número 24, ZR350. Este auto tiene dos versiones, uno sin alerón y otro con alerón, no importa cuál de los dos esportes, es la misma cosa, este auto circula mucho en las calles de San Fierro, sobre todo por donde pasa el tren en las calles elevadas, si estás unos momentos en esos rumbos, de seguro lo encontrarás. Este auto es casi nulo que lo encuentres en las calles, solo conozco dos maneras de conseguirlo, en esta ubicación o en las misiones de policía, donde los enemigos tienen el auto y puedes tomarlo, es muy complicado que lo encuentres en las calles y si te lo llegas a encontrar considerate suertudo, ya que no es normal que esto suceda. Y por si te lo preguntabas, es el auto deportivo más caro de comprar y con el que menos te dan dinero con su exportación, desconozco si se puede tunear, después haré la prueba para comprobarlo. Número 26, Vance. Es uno de los autos deportivos más fáciles de encontrar, se localiza a la izquierda del gimnasio de San Fierro y en cualquier ciudad, en la mejor zona, lo podrás encontrar sin ningún problema. Número 27, Super GT. Este auto lo desbloqueas y es 100% probable que lo encuentres en este lugar si completas la escuela de manejo de autos en medallas de bronce, no importa en qué hora vayas, no importa el día, este coche siempre estará disponible después de cumplir con los anteriores requisitos. La única casa rodante que hay en el juego, tenía que ser exportable, su ubicación es variada, de pueden encontrar alrededor de todas las afueras de las ciudades, en pueblos e incluso hasta en zonas un poco céntricas de cada ciudad, encontrarlo no será un gran reto y es muy fácil de reconocer. Número 29, Huntley. La mejor de las camionetas a mi parecer, tiene buen estilo, es rápida y muy manejable, la puedes encontrar en las venturas fácilmente, aparte de esta ubicación, también en Los Santos, en las mejores zonas, en San Fierro yo no he visto que esté tan recurrente, así que intenta por las primeras dos opciones. Número 30, BF Injection. Cerramos la lista con un buggy de playa, puede encontrarse también en la playa de Santa María, no hay mucho que decir de este auto, solamente lo he visto en zonas costeras o cercanas a la playa, si no lo llegas a encontrar en la ubicación, busca en esos lugares. La lista con un buggy de playa, Una vez terminadas todas las listas, desbloquearemos la lista entera de autos para comprar, dependiendo de en qué día te encuentras en el juego, podrás comprar un auto diferente, el precio varía según la rareza y el tipo de auto, ya sea deportivo, camioneta, etc., recibiremos una gran cantidad de dinero, para poder comprar todas las propiedades, que pasan de un millón de dólares. Puedes comprar cuantos autos quieras y se te antoje, obviamente sin caer en bancarrota. Gracias por ver el video, si tienen una pregunta no duden en hacerla, cualquier cosa estoy para servirles, yo soy Dieguini y ha sido un gusto, nos estaremos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!